siendo testigos de un proceso de recuperación sostenible basado en el trabajo, basado en la recuperación de la economía productiva, la economía real y basado en el esfuerzo colectivo de todo un país. Este año 2021 es el primer año de crecimiento económico desde que empezó esta guerra económica, desde que empezaron las sanciones criminales del imperialismo norteamericano. ¿Qué está creciendo? Está creciendo la economía que produce alimentos, la economía que produce bienes, que produce servicios, que está creciendo la industria, que está creciendo el comercio y el mercado interno del país, la economía real. Y todo eso ha tenido un gran impacto en la actividad económica de la gente, de la gente de a pie, de las familias, del pueblo.